La primera pregunta dirigida a la doctora Claudia Vega es si tienen medido cuál es la densidad óptima para que el cultivo soporte de la mejor manera alguna situación de estrés terminal. Bien, primero, la plasticidad de la soja que es el mecanismo básico para entender la respuesta a la densidad va a estar comprometida o asegurada según la fecha de siembra y según el ambiente. Si estamos en una primavera seca obviamente va a estar un poco más comprometida la plasticidad de la soja o si estamos en una fecha tardía también va a estar más comprometida esa plasticidad de la soja. En condiciones óptimas cuando partimos con buena cantidad de agua en el perfil y estamos seguros de que esa soja va a poder instalarse bien y profundizar, como hoy lo explicaba Rodolfo, digamos profundizar hasta estratos inferiores, uno puede garantizar de que va a estar asegurada o puede pensar que está asegurada la plasticidad entonces puede bajar la densidad. En estudios de, digamos, en fechas de siembras óptimas con buena agua inicial y manteniéndola durante todo el ciclo, ya con 17 plantas por metro cuadrado estamos cerca de los máximos rendimientos. En este caso porque está garantizada la plasticidad reproductiva. Este concepto si lo corremos obviamente hacia una siembra de enero que ya es muy tardía sobre todo en la zona centro, obviamente que ahí hay que cambiar y aumentar la densidad o acortar el espaciamiento. Pero, por ejemplo, en estos estudios de Salvador en donde él utilizó una densidad que se utiliza, digamos, normalmente que son las 40 plantas por metro cuadrado, él exacerbó el consumo de agua en aquellos grupos que eran demasiado largos con las consecuentes caídas del rendimiento. Entonces, 15 a 18 plantas por metro cuadrado en una situación donde podamos expresar esa plasticidad inicial, ya nos están garantizando las coberturas óptimas que necesitamos para el inicio del periodo crítico. Siguiendo con la siguiente pregunta. Si tengo estrés térmico y tengo riego, ¿siembro temprano igual? Bueno, es importantísimo saber en qué localidades están ustedes, porque el estrés térmico lo tengo que caracterizar, o sea, ¿cuántos días durante, no sé, diciembre estás teniendo estrés térmico y cuántos grados por arriba de los 26 pasa la temperatura? Entonces, ahí también los invito a que calculen los índices de estrés térmico, que simplemente es restar de las temperaturas del día de su casilla meteorológica el 26, y ustedes van a poder saber esa carga de estrés térmico. Porque no es lo mismo decir un estrés térmico con poquitos días, que decirlo con muchísimos días y con muchas horas por arriba de los 26 grados. O sea, hay todo un degradé de estrés térmico. Cuando, por ejemplo, teníamos datos de las lajitas, donde hay altas probabilidades de sufrir mucho estrés térmico, en ese caso hay que tener cuidado porque por más que haya riego, el estrés térmico puede afectar ya sea a los maíces y también a las hojas, aún teniendo riego. La pérdida obviamente que es menor que no teniéndolo el riego, ¿sí? Muy bien. La siguiente pregunta, si tienen medido el consumo de agua con respecto, evaluando cultivos en bajas densidades con respecto a cultivos con más densidades. Bueno, yo creo que acá el más apto es Rodolfo, probablemente para responder con lujos de detalles. Entonces, sabemos que una soja necesita 600 milímetros de agua bien distribuido para maximizar su productividad, ¿sí? Pero también sabemos que el déficit de presión de vapor de las diferentes localidades puede levantar un poco más ese consumo, ¿no? No sé si probablemente hasta 700 milímetros de agua. Y la otra parte de la pregunta era... No, si tenían medido la estructura de planta, tenían en cuenta que baja densidad más... Bueno, acuérdense esto. En realidad, cuando uno utiliza o alta densidad o surco más estrecho, en lo que impacta es en el momento de la cobertura completa. O sea, si están más estrechos o hay más densidad, el momento en que se instala esa superficie de vapor transpirante es más temprano que con un diseño más espaciado o de menor densidad, ¿sí? Pero una vez que ya está armada esa estructura, ese metro cuadrado, va a transpirar lo mismo, ¿sí? Acá Rodolfo va a agregar algo más que es muy importante. Cuando el canopeo está completo, como dice Claudia, no hay grandes diferencias. Lo que sí vimos es en cuanto al distanciamiento, que a veces creyendo que nosotros íbamos a distanciar para ahorrar agua, en realidad no nos fue bien, porque el diferencial ese se lo comió la evaporación. Es decir que si yo me inclinara en estas zonas agresivas, trataría... Los mejores resultados fueron achicando espaciamiento y poniendo menos plantas dentro de la línea. Eso fue el mejor resultado. Muy bien, le agradecemos a la doctora Claudia Vega y a los aportes de Rodolfo. A Claudia por su muy buena disertación.